Mucho se ha debatido en el municipio estos años sobre los términos del pacto de gobierno entre Partido Socialista, Izquierda Unida y Opción Sanpedreña en 2015, pero principalmente en relación con las demandas que hizo la formación sanpedreña a los socialistas para que la Junta de Andalucía invirtiera en la zona. Ahora, en la recta final de la legislatura, en el PSOE se retrotraen a entonces y recuerdan que ellos también le hicieron requerimientos al partido de Rafael Piña y Manuel Osorio. Entre otras cuestiones, estaba sobre la mesa y lo sigue estando el estado del saneamiento integral en la zona de Fuente Nueva. Actuaciones en San Pedro de Alcántara que ha incumplido, que ha incumplido el señor Piña, que ha incumplido el señor Osorio y que ha ido en detrimento de la calidad de vida de los sanpedreños y de las sanpedreñas. En aquel acuerdo estaba, por ejemplo, el saneamiento de Fuente Nueva, saneamiento que vuelve a negar en pleno y en los presupuestos el señor Piña, el señor Osorio y la señora Ángeles Muñoz. Parece ser que Fuente Nueva va a seguir siendo el barrio olvidado de la derecha y de los acólitos a la derecha en esta ciudad. Nosotros habíamos proyectado el saneamiento, las actuaciones de mejora, el esparcimiento, el gran barrio de ampliación que tenía que ser Fuente Nueva para San Pedro de Alcántara. También los arreglos necesarios en materia deportiva en el entorno del Arquillo es otra vieja demanda que igualmente ha sido desoída en los presupuestos para 2019, como lo había sido antes en pleno. El programa que vamos a desarrollar, el Partido Socialista y el compromiso que vamos a adquirir con los sanpedreños y con las sanpedreñas. Vamos a actuar en el próximo gobierno del Partido Socialista en las zonas de San Pedro de Alcántara que han abandonado, además, consecuentemente en sus planteamientos idearios, el Partido Popular y Acción Sanpedreña. Han abandonado el Arquillo y nosotros vamos a darle vida al Arquillo. Seguimos debatiendo, y ahora lo va a explicar mi compañero Manolo García, seguimos debatiendo en la Junta de Distrito que para el Arquillo vaya lo que se comprometió en aquel acuerdo en su momento, opción sanpedreña. Vamos a llevar a cabo la mejora de Fuente Nueva. Igual que hemos debatido, y lo ha debatido el propio Manolo, en el pleno del Ayuntamiento, la inclusión del saneamiento de Fuente Nueva en los presupuestos. Le pidió tiempo el señor Piña, yo aún me acuerdo de aquel pleno. Le pidió tiempo y le dijo que esperara a los presupuestos del año 2019. Pues en los presupuestos del año 2019 no hay absolutamente nada para Fuente Nueva. Otros asuntos pendientes que los socialistas califican de flagrantes incumplimientos tendrían que ver principalmente con la ordenación del tráfico y la seguridad vial. La propuesta que hemos hecho desde el Partido Socialista y desde la agrupación de San Pedro como son algo fundamental, que entendemos que es fundamental, como el calmado de tráfico en la calle Fuente Nueva y en la calle Castilla, que continuamente los vecinos vienen a quejarse, a advertirnos de que cualquier día va a ocurrir una desgracia. Esa propuesta la llevamos a la Junta de Distrito. Yo creo que son ya dos o tres veces las que lo hemos llevado y nada se ha hecho al respecto. En esa línea también de seguridad vial vimos cómo en una ingeniosa idea también de gobernar asaltos de mata se amplió a doble sentido la calle Ángel Carmona del Pillayo, que está a la espalda del trapiche de Guadaisa. Se pone en doble sentido pero no se señaliza correctamente, no se procede al pintado, no se procede a una señalización correcta, lo que es una de las entradas y salidas de San Pedro, lo que pone en riesgo, una vez más, la seguridad vial de los ciudadanos, tanto conductores como peatones. Contabilizados los incumplimientos, los socialistas confían en gobernar tras las elecciones de mayo y sacar adelante estos proyectos ya incluidos en su programa electoral.